¡Hola! ¿Qué tal? Otra vez Sergio Mix, como fanático de Star Wars. Hoy vamos a ver cómo le hicimos el weathering, el añejamiento, el battle damage, el desgaste al EE3 Blaster de Boba Fett. El que vimos en el Return of the Jedi, o el Return of the Jedi, episodio 6 de Star Wars. Esta vez adquirimos el modelo Rubies del Blaster de Boba Fett y coincidió con que mi amigo Miguel Esteban DJQ me pidiera que le hiciera el weathering a su Blaster Hasbro de Boba Fett. Y de paso me trajo su casco de Boba Fett hecho artesanalmente de fibra de vidrio en Estados Unidos. Así que procedimos a hacer un desgaste doble de Blaster y algunos retoques del casco de Boba Fett. Y era así como lucían antes del proceso. Como verán, los modelos son muy parecidos, pero tienen algunas diferencias. Lo primero que hicimos fue sellar los orificios de cada Blaster. Fijamos letras y todo indicio de que fueran un juguete. Y con un taladro procedimos a abrir el orificio del cañón del Blaster Rubies. Ya que con el de Hasbro no fue necesario. Luego pintamos ambos Blasters con primer y mate negro. Y mientras se secaban, entonces proseguimos a hacer el desgaste o el weathering del casco de Boba Fett de fibra de vidrio. Con los lápices o marcadores especiales, comenzamos a hacer los retoques. Como el raspado, el desgaste, el óxido. El mástil del visor electrónico lucía negro y se veía que era de plástico. Lo pintamos entonces de plateado metálico. Y a la bolladura del casco, la hicimos lucir con mayor impacto. Luego con una lámina de acrílico flexible y traslúcida, proseguimos a hacer una mira en forma de T para que luciera lo más parecido al casco original de la película. La pegamos con silicón, le pusimos clips para que secara y por supuesto tuvimos un mejor resultado. Luego volviendo a los Blasters, con los lápices o marcadores especiales, proseguimos a hacer los retoques del óxido, del efecto metálico, del sucio, del desgaste y el Battle Damage. A cada uno de los dos. Y el efecto final, la capa satinada para darle un efecto metálico uniforme a cada uno de los Blasters. Y de eso tuvimos un resultado fenomenal. El brillo, el efecto metálico, el daño de batalla. Ambos Blasters ahora lucen lo más parecido al original de la película, incluyendo el casco. Y por supuesto, mi amigo Miguel Esteban quedó satisfecho con el trabajo que hicimos. ¡Cortemoceles. ¡Gracias por ver el video! Espero que les haya gustado, esto fue el Weathering, el desgaste o el Battle Damage del EE3 Blaster de Boba Fett.